Como siempre hacemos, queremos que todos quienes han trabajado vengan aquí, así los presentamos, porque esto se hace con mucha gana. Agradecer a todos los que han trabajado, a las chicas del Centro Municipal de Actividades Culturales que han dejado este salón maravillosamente adornado, un fuerte aplauso para ellas porque han trabajado desde hace 6 meses, al personal municipal que pone muchas ganas también para que todo esto esté en condiciones, al Club de los Abuelos San Carlinos, al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, dos instituciones con las cuales tenemos un vínculo casi de hermandad y que siempre hacemos cosas en conjuntos, sobre todo por quienes forman parte de la Tercera Edad. Y a todos los comercios san carlinos, creo que la mayor parte de ellos han colaborado con un presente, Eduardo y vos los visitó a todos y trató de que tengan, tenemos un montón de regalos que después los vamos a repartir de la forma que vamos a explicar, porque imagínense que si tenemos que sortear 200 premios, estamos hasta las 10 de la noche y nos vamos a bailar y vamos a divertirnos que este fue el motivo principal de la convocatoria, así que después lo vamos a explicar. Todos estos y algunos que no están son quienes han trabajado. Me olvidé de agradecer y lo quiero hacer muy especialmente a la agrupación tradicionalista El Cencerro, con quien también tenemos una relación de hermandad, como con todas las instituciones de la ciudad. Si hay un capital enorme que nos llevamos después de tantos años en la gestión pública, es esa relación de afinidad y de trabajo conjunto que tenemos con todas y cada una de las instituciones de la ciudad, que son un montón y como siempre decimos son el motor que hacen que esta comunidad crezca a pesar de todas las cosas que nos están sucediendo. Y ese vínculo es el que se debe seguir fortaleciendo y es el vínculo que el intendente electo que está ahí tiene que seguir regando, tiene que seguir abonando. Lo mismo que esta actividad que llevamos adelante con quienes son los jóvenes de la tercera edad, como con cada una de las franjas etarias de nuestra comunidad. Gracias a Dios eso podemos hacer. Y existe el enorme compromiso de seguir trabajando en forma conjunta. Todo lo que hacemos, lo hacemos con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con sacrificio, pero tratando de utilizar y hacernos cargo de esa responsabilidad que cada cuatro años nos han entregado a nosotros, que ahora se la han entregado a Juanjo, de cuidar y demostrar cuál es el destino de cada uno de los pesos que ingresan al municipio con hechos, con acciones, no con palabras, con obras, que es lo que realmente hace grande a una comunidad. Las palabras pasan, los hechos son los que quedan. Y como siempre decimos, siempre decimos, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Y los hechos valen más que muchas palabras. Y cuando estamos tan aconsejados de escuchar por radio, de ver los portales de internet, de ver la televisión, de tantas cosas que se generan y que son peleas, más peleas, más discusiones, y nadie se hace cargo de la criatura, nosotros aquí nos hacemos cargo de todas y cada una de las cosas que hemos hecho, de las buenas, de las no tan buenas, de los errores que hemos cometido y que hemos corregido, porque en definitiva somos lo que hacemos. Ese es el compromiso que entre todos en comunidad debemos seguir brigando, debemos seguir pregonando y debemos seguir convirtiéndonos en hechos. Por eso les pido que al intendente que nos suceda o que me suceda, como a los futuros intendentes, le hagan acercarme propio ese compromiso, de trabajar. Todos quienes están acá, quienes estamos acá, hemos trabajado la mayor parte de nuestra vida. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Esta patria chica y la patria grande va a salir de esta crisis solamente trabajando, porque no se puede repartir lo que no se produce. Para repartir la riqueza, primero hay que producirla, y para producirla hay que trabajar. Y esos valores que nos hemos perdido durante este tiempo, debemos recuperarlos. Debemos ponerlos también, en primer lugar, respetar la palabra, decir la verdad. Y en estas comunidades como las nuestras, gracias a Dios, es muy difícil no decir la verdad. Porque vuelvo a repetir, yo quiero seguir viviendo en esta comunidad, y quiero seguir transitando las calles de esta comunidad y mirando a la cara y a los ojos a todos y cada uno de ustedes y a todos los habitantes de esta comunidad. Esa es la mayor tranquilidad que haber cumplido con el deber que ustedes nos otorgaron cada cuatro años. Gracias, 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 que todos hagamos esto como nuestro, porque esto es de todos. Esto lo hacemos con los fondos que son de todos. Esto más todas y cada una de las cosas que hacemos por esta comunidad y que podemos mostrar en esta comunidad. Gracias, gracias, gracias y siempre gracias.